Para estos días de intensos calores y en víspera de la Semana Mayor, se encuentra el Centro Recreativo del Astillero, ubicado en el municipio Puerto Histórico del Realejo, distante a 10.6 kilómetros de la ciudad de Chinandega, con toda una serie de ofertas que bien valen la pena conocer y disfrutar. Invitamos a toda la población de Nicaragua que vengan aquí al Astillero, muy bien atendido y con mucho gusto. Buenos bocadillos, buena comida y buena sopa. Un centro recreativo bastante agradable y con una linda y agradable atención. La comida, la gastronomía, buenísima, esos cocteles, riquísimo, una riquísima sopa. Tenemos un rato pues, pero de aquí ya nos vamos directamente para el trabajo allá, para el puerto de Corinto, trabajamos en el parque central de Corinto nada más. Que vengan a conocer porque aquí es un lugar muy bonito para disfrutar un rato al menos. Amplios salones, piscina, pista de baile y hasta una tienda de ropa, calzado y bisutería en general. Usted podrá encontrar en este reconocido centro recreativo, que les ofrece un exquisito menú de comida a la carta, que incluye platillos y cocteles a base de mariscos, bebidas y licores. Sin olvidar, la famosa sopa del Astillero, que se vende los días domingo a partir del mediodía. La atención es buenísima, nosotros nos sentimos cómodos, así que los invitamos a que sigan viniendo aquí al Astillero. Invitamos a toda la población en general del realejo de Corinto y de todo Chinandés y de todas partes de Nicaragua a visitar el Astillero. ¿Horario? Nosotros atendemos de jueves a domingo de las 10 de la mañana en adelante. Y los días especiales, como las fechas especiales de Semana Santa, atendemos todas las semanas. Ambiente muy bueno para bañar, para los niños, pues, se sabe la seguridad de los niños, uno principalmente también, porque uno está aquí, pues, y tienen que estar pendientes de los niños, los muchachos, la seguridad, la atención de las meseras, la comida, muy buena comida, me gusta. ¿Cómo llegar al centro recreativo del Astillero? Es muy fácil. Del parque central del realejo, una cuadra abajo, dos cuadras y media al sur, en la llamada calle del puerto, donde un personal especializado les espera con mucha amabilidad y cortesía, lo cual destaca a este equipo de trabajo, para atenderlos como usted bien se lo merece. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.